Bueno, ante las situaciones complejas que se han vivido en una parte del departamento en la zona occidente, sobre todo la vía Kikira, 60 derrumbes, problemas de movilidad, todo ese sector productivo, reaccionó la gobernación de Huila, reaccionó inmediatamente como siempre, donde el kit de maquinaria que ha estado por cinco meses atendiendo esa misma vía, desde el 5 de febrero, lunes, durante toda la semana hasta el domingo a la madrugada, a las altas horas de la madrugada, retiró el volumen de 60 derrumbes y el día de lunes y martes ya hay tránsito normal por esta vía, ya lo hay, el tránsito ya está normalmente por estas zonas transitando y pueden estar tranquilos toda esa zona, que ahí está la gobernación de Huila, el camino de la educación atendiendo esa necesidad, estas instituciones y emergencias que suelen suceder por la ola invernal.